No lo entiendo, ya hice todo para destruir a Gappa, pero aún así no logro acercarme. Ah, sí de hecho, pero lo salvó y luego me golpeó con un dildo. Ah, las bolsas de basura que dejó afuera. El idiota debe de estar buscándolas hasta el día de hoy. Ya lo hice, pero lo único que hace es darme un corazón y decirme gracias por la crítica, dale like y suscríbete. Bueno, le di like y me suscribí, o sea, me respondió en muy buena onda. Ah, ¿sí? Dímelo entonces, o sea, tú eres él, pero en negro. Ah, guío. No, 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 tiene un punto. Ah, Gappa, ¿cómo sabías que estaba aquí? ¿Te crees el único que sabe poner cámaras escondidas? Mira M, la razón por la que nunca ganas es simple. Ah, ¿no me dejas? Ok, no tan simple. Esto se debe a que estás desactualizado. Te gusta Super Meat Boy, ¿no? Claro, el Dr. Fetus es una inspiración para mí como villano. Bueno, ¿qué pensarías si te dijera que ya salió una secuela y el día de hoy la vamos a revisar? Así es, estoy hablando de... Un Hacia joven yo no sabía qué carajo era un indie, para mí sólo existían las grandes franquicias como Mario o Metal Gear, no fue hasta que una madrugada del 2000 algo AC, no antes del COVID, que mi primo me pasó dos videos por nuestro chat, uno era un gameplay de Super Meat Boy, donde quedé impactado por lo divertido que se veía el juego, o sea, parecía arcade, pero no llegaba a un estándar de juego de navegador, y el otro, el otro era un video de él ordeñando una vaca, obviamente mis respuestas fueron, se ve bueno, y ¿quién carajo ordeñó una vaca a las 3 de la mañana? Oh dios mío, 3 de la mañana, la 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 la, ¿qué? es mi hobby, y luego yo soy el enfermo, pero dejando las vacas de lado, fue Super Meat Boy mi primer acercamiento con el mundo independiente, así, lo bajé totalmente legal por Steam Verde, jejeje, y no saben cómo lo disfruté, hey, hasta tengo una reseña, solo que es con el gapa de la primera temporada, y ya saben qué opino de ese sujeto, ¿tienes algún problema conmigo? No, no, nada, putito, ¿qué? Aún así, ya han pasado muchos años desde su primera entrega, y por fin Team Meat decidió sacar una secuela de esta increíble aventura, pero la pregunta es, ¿estará al nivel de lo que su primer juego logró? Veamos más a fondo lo que nos trae. No les voy a mentir, cuando descubrí que Meat Boy iba a tener una secuela, estaba muy emocionado, o sea, si son seguidores del canal secundario, se dan cuenta que disfruto mucho cuando un plataformer te da un reto que muchos llaman, imposible. ¿Me estás diciendo que disfrutas del dolor? Básicamente, porque no importa cuánto me cueste un nivel, es la satisfacción de lograrlo lo que me motiva a seguir intentando, y el primer juego donde aprendí eso fue Super Meat Boy. Había una magia en este juego que nunca había probado, ya que salió en una época donde el mundo indie no era tan grande como ahora. Más que un juego X, este era una fiesta para recordar el amor por los videojuegos clásicos, con sus referencias a franquicias antiguas, el unir el mundo independiente con su repertorio gigante de personajes, que en ese tiempo no tenía ni puta idea de dónde venían, excepto Steve, soy un orgulloso niño rata veterano, ¿ok? Y nos recordó con su jugabilidad, el arte del mundo arcade que se había olvidado porque toda compañía estaba más interesada en que su juego se viera en 4K. Nadie puede negar que Super Meat Boy marcó un antes y un después para el mundo indie, así como Limbo o Cave Story. Fuck me, creo que esos 3 juegos son mi santa trinidad de lo independiente. Pero ya han pasado 10 años desde el momento que este juego llegó, y Dios sabe si aún hay fans que recuerden esta obra de arte. Oye, no te metas con los fans de Super Meat Boy, somos como 3 y uno pensó que era una marca de carne. El problema llegó cuando salió el trailer de este nuevo juego, y mostraban que Meat Boy Forever iba a cambiar el formato de cómo se jugaba. Así es, este juego iba a ser un autorunner. Ya sabes, al igual que esos minijuegos donde el personaje siempre está corriendo y tú ocasionalmente te mueves para no morir. Básicamente... Eso era lo que me preocupaba, puesto que pensaba que este género iba a limitar mucho lo libre que se sentía su primera entrega, puesto que esta venía siendo un plataformer donde tú tenías todo el control del personaje. Aunque en parte también entendía por qué no podía ser igual. Si simplemente me vendían lo mismo, creo que más que algo nuevo solo sería una extensión de un juego que ya hemos visto. Y creo que la idea no era hacer que este juego se sienta como un DLC, pero no sé si elegir un autorunner fue la mejor elección para una secuela. Ok, primero que nada, lo único que puedes hacer en este juego es saltar, deslizarte y golpear. Y en base a esas tres mecánicas es como se desarrolla la jugabilidad. Pero el juego resultó ser más complejo de lo que aparentaba, lo cual era bueno, puesto que no solo cada mundo te retaba de manera diferente, sino que cada nivel siempre presentaba alguna nueva mecánica que hacía sentir fresco el estilo de juego. Cristales para girar la orientación, fucking rayos láser, antigravedad, rampas y mucho más. Lo cual como dije, me daban un reto en la jugabilidad y no me hacían sentir aburrido. Así que puedo decir que, con lo que respecta a runners, Super Meat Boy Forever actualmente es uno de los mejores que he probado, con la cantidad de nuevo contenido que siempre trata de darle al usuario. En serio, es increíble en lo dinámico que pueden llegarse a sentir algunas stage cuando le agarras el truco. Pero eso solo se aplica dentro de los estándares de ese género. El problema es que la sensación con la que completaba las cosas no se sentía como algo completado por mí, sino que solo estaba siguiendo un patrón predefinido. A ver, su primer juego también tenía solo un objetivo, pero a ti te daba la libertad de llegar a él como tú quisieras. En cambio, aquí solo hay una forma de hacerlo correcto. No me da espacio para probar ideas alocadas, tal vez encontrar caminos ocultos o algo. Todo tiene un patrón ya establecido y punto. Una idea muy cerrada comparado con su anterior juego, lo cual choca mucho cuando recuerdas que esto te lo venden como una secuela. Creo que si fuera un spin-off no me jodería tanto, pero se supone que la misión de la secuela es tratar de superar o arreglar los puntos flojos que dejó su anterior entrega. Y por el simple hecho de que no hay espacio para dejar volar tu creatividad, sinceramente hace sentir inservible a los demás personajes jugables. Porque sí, aquí también hay... ¿Te asusté? Dime que te asusté. Porque yo sí estoy asustado, ¿por qué carajo se quedó trabado? Ya sabes esas zonas donde puedes desbloquear nuevos personajes, que en general es lo que más me encanta de este juego, porque ahora son un tributo a algún clásico. Veas de Punch-Out, el niño de la Zunga 2, más Zunga que antes, bro, hasta... ¡Francesco Virgolini! Está aquí. Pero creo que de todos, mi favorito siempre será la Mid-Zona, con su clara referencia a Mortal Kombat. O sea, ¡míralo! Es un puto hombre del traje de Mid-Boy y hace sonidos de Kung-Fu cuando se mueve. ¡Es horrible! ¡Me encanta! El problema es que estos personajes más se sienten como un skin que como una ayuda para el nivel, porque todos, todos los personajes que desbloqueas se controlan igual. Lo cual es triste, porque era muy divertido en el primer Mid-Boy probar cada uno de ellos y ver cuál era mejor para el nivel. Ok, sí, la gran mayoría no servía para nada, pero había siempre un deseo de curiosidad en decir, ¿qué hará este nuevo personaje? Aquí muchos de ellos no lo desbloqueé, porque bueno, ya no me interesaban o te piden cosas que creo que sería más fácil pegarme un balazo en la cabeza. Sí, no todo lo que digo lo deben tomar literal. O sea, aparte de capturar algunos coleccionables que están en los niveles, hay como objetivos secundarios y uno de esos es pasar todo Lightwork con rango S. O sea, ¿qué onda? Antes solo era por un achievement y yo sé que no tengo vida, pero no la voy a desperdiciar aquí, ya Genshin se lleva ese papel. No me molesta que los personajes ya no sean de otros indies, solo que de verdad sentí que se perdió tanto potencial al dejar a todos como, bueno, un skin. Pero esto más se debe a la nueva mecánica con la cual estaban trabajando, lo cual no les permitiría que haya muchos cambios en la jugabilidad. Así es, esta nueva secuela introduciría un concepto el cual para mí es un arma de doble filo, y me refiero a que este nuevo juego no tendría niveles predefinidos como el anterior, sino que cada nueva partida tiene su propia semilla, lo cual hace que los niveles se generen automáticamente random, mediante un algoritmo. Eso significa que una partida nunca va a ser igual a otra, lo cual puede hacer que juegues el juego, ya sabes. Este concepto es muy interesante, y no me di cuenta hasta que vi que en mi primera partida el archivo que grabé estaba corrupto y tuve que volver a grabar todo el juego. Es ahí cuando comencé a notar algunos cambios en los niveles, y esa partida terminó siendo otra aventura para mí, que igual disfruté. Y o sea, genial, se escucha hermoso un juego donde cada vez que juegas es una nueva experiencia. Pero el problema va más que todo cuando el algoritmo toma decisiones que no hace sentir a los niveles naturales. Por culpa de este algoritmo me estanqué dos veces. La primera vez porque de verdad llevaba dos horas y no sabía que estaba haciendo mal en el nivel, y la segunda vez es porque mi nivel 2 de The Lab es prácticamente imposible de sacar un rango A+. Puede que esté haciendo algo mal, tal vez. Pero lo peor es que no puedo buscar ayuda en foros o nada, porque nadie nunca va a tener tu nivel. Tal vez algunos oldschools dirán, genial, como los viejos tiempos sin ayuda. Pero yo prefiero saber qué hacer que quedarme estancado en un punto y arruinar mi experiencia. Por el lado de lo visual se nota una gran mejoría por la parte estética. Amo lo bien pulido que están los personajes, lo colorido que es su paleta de colores, y las cutscenes son un deleite. Mi problema va más por el apartado musical, que lo siento muy genérico. No es malo, solo que de verdad algo que también tenía Super Meat Boy era un soundtrack muy pegadizo, pero aquí, pues, ni puedo recordar cómo sonaba The Hospital, por ejemplo. Pero ese es el punto al que quiero llegar. Meat Boy Forever no lo siento como un mal juego. Más bien, me gustó bastante, pero como secuela de Super Meat Boy, al menos en la jugabilidad, no cumple con las expectativas que se tenía. O sea, sí, el juego sigue teniendo la esencia de citar referencias a videojuegos antiguos. Creo que grité cuando vi la referencia a Chrono Trigger. Bro, la ardilla Snake es posiblemente mi personaje favorito. Me pregunto si también canibalizar animales para sobrevivir. Y la trama de la historia donde Dr. Fetus rapta a Nugget, la hija de nuestro dúo maravilla, y no hace nada más que joderlo en todas las putas cutscenes, me da mucha risa. Míralo, ni puedes ser tranquilo en la pantalla de pausa. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Así que dentro de todo, disfruté el contenido del juego. Eso no puedo negarlo. Solo que de verdad, cuando ves el núcleo, el contenido jugable, es donde las cosas no terminan de cuadrar. Claro, hasta que descubres que en realidad esta aventura iba a ser un juego completamente diferente para celular. Que todo comienza a cobrar sentido. O sea, se renota que está orientado para ese mercado, una jugabilidad simple para solo usar el tab y una aventura con menos contenido para que no se sienta tan pesado. Porque vamos, no creo que haya sido el único que pensó esto. ¿Dónde he visto esto antes? Y aunque hayan personas que dicen que no se deben comparar, es difícil no hacerlo cuando pasaron tantos años y el resultado fue algo tan mediocre. Sé que Edmund Macmillan ya no participó en la creación de este juego, porque él estaba en modo full Isaac. Y en parte sí, se siente el vacío de su toque artístico aquí. Pero yo no creo que ese sea el verdadero problema con este juego. Yo simplemente creo que no hubo una buena administración en a dónde debería ir dirigido y a quién. Lo cual, como repito, se nota que esto iba más al mercado del celular. Pero por un intento de vender más, solo le pusieron el nombre secuela, sin ponerse a pensar la mochila que debería cargar el juego gracias a eso. Pero bueno, solo nos queda esperar cómo saldrá la tercera entrega, porque el ending del juego nos deja en claro que Dr. Fetus regresará. Y espero que ahora sí con un phd, porque el juego siempre me recalca que no es un verdadero doctor. Pero dime tú, ¿qué piensas de Super Meat Boy Forever? ¿Crees que es una mala secuela? Estaré leyendo sus comentarios. Y el fanart de la semana es de Clausaurio, con su épico Gappa y Babó, versión Scott Pilgrim. De verdad, amé mucho el estilo que le puso. Recuerda que si me quieres enviar un fanart puedes hacerlo vía Twitter o mi Instagram. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Así como mi Discord grupal Beta Kingdom, donde podrás encontrar más creadores de contenido y sobre todo, mucha gente hermosa. ¡Suscríbete al canal!